No, niño. Oigan, ¿sabían que según los botánicos existen cerca de 10.000 tipos de flores en el planeta Roberto? Ah, yo sí sabía, mi Marcelo. Y muchas de ellas las podremos disfrutar en un festival de arreglos florales monumentales. ¿Pero qué crees? ¿Quién? Todos los detalles los tiene Sahid. Vamos, lo que nos preparo. A ver. Solíbers, hoy me encuentro en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Polanco. La calle de Mazarik se ha vestido de colores. Porque el puro estilo del festival Chelsea Flowers Show en Londres, 62 tiendas de las más pipirisnays adornaron sus fachadas. ¿Qué opina de estas iniciativas que se llenen de flores? Ay, no, es hermoso, la verdad. Para mí es la primera vez que vengo y veo esto, ¿eh? Con aproximadamente 10.000 tipos de flores. ¿Cuál fiesta patronal? Y aprovechando la creatividad de varias de ellas, les han dado reconocimiento. Como por ejemplo, el premio de distinción. El premio de impacto visual. Y el premio de siempre estaré contigo. ¿Qué opina de esta bella flor en toda esta zona? Está hermoso. Es el segundo año que vengo. A ver, bueno, por aquí trabajo. Y hasta podemos ver algunas decoraciones con cilantro, perejil. Este, creo que hasta toloache tienen algunas. Miren nada más, qué chulada. Miren. Polanco de flores es solo una parte de lo que podrán disfrutar este fin de semana en el marco del Festival de Flores y Jardines 2018, que se llevará a cabo en el Jardín Botánico de Chapultepec. Y no, como siempre, lo mejor de estos eventos es que reúne a las familias, miren nada más. Con todo y el conejito de Pascua. Oye, conejo, ¿tú sabías que la flor nacional de México es la Coguzochitl? Mejor conocida como la Dalia. Ay, nomás para que aprendas. Pues ya saben, si quieren más información, métanse a nuestra página de Facebook de Sal el Sol y diéndense de flores este fin de semana. Yo soy Zajid Ponseca y seguimos en Sal el Sol. Gracias, Zajid. Gracias, Zajid.